Nosotros tenemos un horario en la Secretaría de Deportes, con la Secretaría de Deportes en lo que es el Filamante Ruggeri, la verdad que estamos trabajando hace año ahí y nada. Y hoy como se dio que estaban, había pintura y estaban haciendo, modificando algunas cosas, trabajamos acá y para nosotros no viene bien porque si bien hacemos boxeo competitivo, recreativo, le hacemos trabajar algo distinto. A partir de las 15 horas ahí estamos trabajando con, hay mucha cantidad de chicas y hay unos chicos también que comenzaron hace poco, pero en realidad es afocado mucho siempre en el boxeo femenino, que es donde tratamos de competir y buscar nuevos talentos. Bien, ¿cómo son esos entrenamientos? ¿Quién se puede sumar? ¿Qué edades? Todas, todas las edades que tengan ganas. Nosotros por lo general trabajamos con lo que es, formamos equipo de trabajo y la verdad que hacemos que todos hagan lo mismo, lo que sí no trabajamos es guanteo, porque eso solamente, por lo general trabajamos con la gente que compite. Pero nada, todos hacemos todo lo que es trabajo de defensa, todo lo que es trabajo de combinaciones, trabajamos todo el cuerpo, hoy siempre hacemos algo distinto. Trabajamos brazos un día, al otro trabajamos piernas y el otro día trabajamos al mismo a trotar y nada, la idea es, como te digo, tratar de darle siempre algo distinto. Filavate a partir de las 15 horas, nosotros estamos ahí, estamos todos los días, de lunes a viernes, por suerte tenemos la posibilidad de trabajar ahí, lo venimos haciendo hace año y de ahí sacamos varios chicos porque tuvieron la posibilidad de participar en distintos nacionales, así que hay gente que lo hace porque le gusta el deporte, así que nada, o sea, todos los que vayan con ganas van a ser bienvenidos. Bien, me comentabas que había una de las chicas que va a participar ahora en un próximo torneo. Sí, Aldana ya clasificó entre las 8 mejores del país, se va a partir del 31 de agosto, ya empezamos a viajar, hacemos concentración en Cipolletti con el resto de las chicas de la provincia y de ahí vamos a San Luis, a partir del 2, el 3 está compitiendo, así que nada, esperamos, como te digo, esperamos tratar de llegar de la mejor manera, que nos toque un sorteo importante y tratar de hacer podio como tuvimos la posibilidad el año pasado y el anteaño pasado también tuvimos la posibilidad de hacer podio y vamos con esa idea de hacer la última pelea porque la idea de trabajar a partir de este año es que ya pase al plano profesional, así que está bueno, está bueno, todo este nacional nos viene bien para llegar y saber de dónde estamos parados. Felicitarlos por el trabajo que están haciendo, que siempre los sigo y la verdad que está bueno porque la gente conoce todo lo que tenga que ver con el deporte. Justo nos agarraron la última parte del entrenamiento, así que venimos bien, ya es el quinto año consecutivo que vamos al nacional, vamos con las mejores expectativas y esperamos a que podamos traer lo que vamos a buscar. Gracias a Dios siempre que fuimos pudimos traer medallas, ya tenemos la de bronce, la de plata, faltaría la de oro, ojalá que se nos dé y bueno, ya que este sería el último nacional porque tenemos pensado ya debutar profesional. ¿Cómo se viene esa mentalidad para lo que es el debut profesional? ¿Ya tenés pensado cómo, dónde? Sí, la verdad que bueno, muy ansiosa porque creo que es lo que todo boxeador espera. Todavía no tenemos pensado dónde, ojalá que se pueda dar acá en Viedma, pero bueno, donde sea va a ser bienvenido porque la idea es debutar una vez. ¿Cómo es el boxeo femenino aquí en la comarca? La comarca, bueno, va creciendo a poquito, antes no habían tantas chicas, pero ahora hay muy buen nivel, así que el boxeo femenino está creciendo mucho. ¿Alguna boxeadora así que sea favorita? No, yo trato de sacar siempre lo mejor de cada boxeadora, copiar lo mejor, pero no, no tengo una favorita. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en la que viene. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo a la gente.